Un presunto conflicto entre Fernando Colunga y David Cepeda habría resultado en la salida de Cepeda de la telenovela El Maleficio, donde se afirma que Colunga habría influido para que le quitaran el papel, alegando que no deseaba tenerlo como compañero de reparto debido a su edad y experiencia actoral, llevando a enfrentamientos verbales entre ambos. Colunga habría presionado al productor para elegir entre ellos dos, resultando en la elección de Colunga y el despido de Cepeda, aunque ninguna de las partes ha confirmado oficialmente esta versión del conflicto.